Y bueno, este poderoso sismo de 7.2 grados que el sábado sorprendió a Haití, de inmediato pues enciendió las alarmas en toda la región del Caribe, donde hay múltiples fallas tectónicas activas. Nos enlazamos en ese momento desde Santo Domingo con el ingeniero geólogo Osiris de León. Muy buenos días. Muy buenos días, Arantxa, buenos días, Nicole, buenos días a toda la población que en este momento está tempranito con ustedes, tratando de este tema triste que hemos tenido este pasado sábado en las primeras horas de la mañana en el extremo occidental de la península sur de Haití, donde este terremoto de magnitud 7.2 estremeció toda esa mitad occidental de la península. Por supuesto. Y como ustedes decían en la introducción, ya acumula cerca de 1.300 personas muertas, poco más de 5.000 heridos. Que seguramente va a seguir aumentando, señor De León, le quiero preguntar, por lo que se sabe hasta ahora, ¿qué produjo este devastador sismo de este sábado? Hay una falla geológica que corre longitudinal a la península, que es lo que se llama la falla planta en Garden y que aquí en República Dominicana se le llama la falla de Enriquillo. Es una falla que viene desde la zona de contacto fronterizo entre México y Guatemala. Esa falla se mueve hacia el este, atraviesa Jamaica, luego atraviesa el canal de los vientos de Jamaica y ahí entra en la península sur de Haití y se va hasta la zona sur de Puerto Príncipe. Es exactamente la misma falla que el 12 de enero del año 2010 provocó un terremoto de magnitud 7 que generó 316.000 muertes, 350.000 heridos y un millón y medio de damnificados en Puerto Príncipe, Haití. ¿Ustedes sintieron las réplicas de este terremoto en República Dominicana? Sentimos primero la sacudida principal aquí en el Gran Santo Domingo, en el Distrito Nacional, lo que es la capital de la República, se sintió en todos los sectores, en Nato, en Piantil, en Bellavista, en La Julia, en el Evaristo Morales, en Serrayés, se sintió en Santo Domingo Este, todos los sentimos, incluido yo, que en ese momento estaba escribiendo algunas cosas, sentí que el edificio se movía lateralmente y son movimientos duros más de 30 segundos. Después de eso, hemos tenido más de 100 réplicas, algunas de magnitud superior a 5.5. Eso implica que todas las zonas de Gibaní, de Dubergé, de Parabona, de Azoa, han estado percibiendo esas fuertes réplicas, que es normal que ocurra, porque donde ocurra un terremoto de magnitud 7.2, tiene que esperar réplicas. Por los próximos dos meses, porque hay un proceso de reajuste de las placas tectónicas que rompieron, y esa zona de rotura va a tener obligatoriamente que buscar cómo acomodarse de nuevo, y ese proceso libera energía elástica a través de nuevos procesos de rotura y se va repitiendo. Eso es lo que explica que mucha gente hoy día no quiere dormir bajo techo allá en Lecai, por temor a que con cualquier nueva réplica pueda colapsar la estructura donde está viviendo. Señor Osiris de León, muchísimas gracias por esta información. Ojalá la situación mejore. Muy pronto. Gracias.